Las elecciones se han perdido Las elecciones se han perdido Porque vamos a ganar Cuando paseo por los cabos Pienso en el progreso que Tony traerá Con un gobierno eficiente Que cuide el ambiente de nuestra ciudad Quiero más escuelas para todos Y que todos puedan trabajar Quiero que en mi calle vibre toda la energía De nuestra bella ciudad Voy con Tony Agúndez en los cabos a votar Otra vez unidos vamos a ganar Quiero que el Tony llegue pronto a gobernar Que mejores días están por llegar Quiero a los cabos unido Más limpio y seguro para trabajar En Tony Agúndez confío Que mejores días con él llegará Quiero más escuelas para todos Y que todos puedan trabajar Quiero que en mi calle vibre toda la energía En nuestra bella ciudad Voy con Tony Agúndez en los cabos a votar Otra vez unidos vamos a ganar Quiero que el Tony llegue pronto a gobernar Que mejores días están por llegar Voy con Tony Agúndez en los cabos a votar Otra vez unidos vamos a ganar Quiero que el Tony llegue pronto a gobernar Que mejores días están por llegar Voy con Tony Agúndez en los cabos a votar Otra vez unidos vamos a ganar Quiero que el Tony llegue pronto a gobernar Que mejores días están por llegar Voy con Tony Agúndez en los cabos a votar Otra vez unidos vamos a ganar Quiero que el Tony llegue pronto a gobernar Que mejores días están por llegar Oh 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 Gracias por ver el video.